Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo en Mass Effect 2, a porto de la Normandía. Y bueno, estamos aquí a la espera de que se encuentre el módulo de identificación segador y la tripulación de la Normandía está trabajando para instalarlo y ponerlo a punto mientras continúa el reclutamiento y la preparación del equipo para atacar la base de los recolectores. Espera a que se instale el módulo, pues en completo reclutamiento de misiones en el 7, eso ya está hecho. Mientras la tripulación de la Normandía está en el modo segador. O sea que eso ya lo tenemos, es que ya lo tenemos todo hecho. Aquí no hay nada más que hacer. Las tareas son tonterías todo. O sea que no sé. Lo que sí que voy a ver es que estamos aquí. ¿Dónde está? Get inactivo, está aquí. Vamos aquí a ver este get inactivo. A ver si podemos hacer algo. Si os recordáis que éste lo cogimos, que nos ayudó. Un get que nos ayudó. Y lo recogimos cuando fuimos a por el módulo ese. Y vamos a ver, vamos a ver si... Lo que no sé es dónde está. Agujamiento de la tripulación, cubierta de observación. Ah, aquí está Samara. No. Ah, está cerrado. Soporte vital. Aquí está Zane. Pues... A ver, estará... Aquí está Miranda. 好的 médico, pues tampoco parece que esté aquí. No sé dónde estará. A ver, aquí viene el mapa un momento. Soporte... Creo que era un soporte vital, ¿no? Tampoco lo sé. por cierto, voy a hablar con Miranda ese capítulo es que no he hablado con ninguno vamos a hablar con con Miranda a ver que dice gracias de nuevo Shepard tomando el tiempo para ayudarme con mi hermana no podría haber llegado a Oriana en tiempo sin tu ayuda estoy contento de que Niquet trató de recuperar por lo que lo ha hecho gracias por detener a mi, comandante déjame saber si puedo hacer algo más vale vale, pues no sé queda esta conversación pendiente con Miranda digo yo, tampoco lo sé y creo que está Garrus vamos a hablar con Garrus también ya que estamos porque no sé si es que me faltará terminar conversaciones con ellos no, aquí sí que no aquí nada, aquí está claro que nada no me salen nuevas opciones, o sea que nada no lo sé, supongo que me avisarán cuando esté listo no, alojamientos estos aquí siempre están hablando no, eso va con Samara vale, es que después de hacer sus misiones no volví a hablar con ellos es verdad me faltó hacerlo no, no, no ¿qué es lo que te sentes? una de mis hijas está muerta mis esperanzas, mis sueños están todos en mis hijos pero aún mis sentimientos siempre vienen a mi a mi responsabilidad lo mismo es lo que te ¿y es lo que te valió? no, nunca fue una pregunta de valía pero de necesidad yo tenía que tomar la acción como ella esto nunca fue una historia que habría un resultado feliz sí, siempre va a injusticias quizás incluso otros Ardat Yakshi Morinth aclaba que su condición era el futuro de la raza de Asari Morinth diría nada que sirvió a su causa Ardat Yakshi es un sábado que no sería un futuro particularmente viable para mi vida es cierto creo que Ardat Yakshi era extremadamente raro Asari ha spread a muchos mundos hay regiones con ninguna presencia si viajo a esos mundos y existen encontraré no hay manera de correctar la condición Morinth nos somos una especie pero no tenemos magia cuando el trato se manifieste en maturidad es demasiado tarde para mitigación solo ocurre en puros como yo tal vez tal vez es la ruta de la estigma sobre Asari exclusiva pareja no sé ¿No quieres bajar? lo hice regresé a mi mundo y intenté empezar una familia voy a luchar y lucharme toda mi vida eso es mi suerte cuando me muer no estaré en la cama estoy en paz con eso vale pues ahí nos ha dado un poco de virtud y aquí ¿quién había más por aquí? este no vaya caballeros no suerte vital Zayn vale a ver Zayn dice ahí hay espera 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 perdón perdón necesito 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 un poco de minutos desayn era un inversor un inversor tú era un niño no un inversor te has dado la razón idea ellos me mataron como un recurso pero también como una persona que regretaron su necesidad para mí los Hanar excesivamente polite adoran los protes no parecen los tipos que traen asesinos cada especie trae asesinos los Hanar son únicamente que necesitan otras especies para ellos tienen un fuerte grito naturales pero ¿Has visto uno muy rápidamente fuera de la agua? o a un arma? ¿Por qué sus padres acordaron? el acuerdo fue hecho en la Compaq fue un honor para nuestra familia la Compaq vivimos en el Hanar porque nos rescuaron algunos de nosotros de la extinción le ganamos eso es la Compaq pero no 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 ni no 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 nada aquí tampoco tenemos mucho más si por hablar con él nos da un poco de virtud y bueno faltaría hablar con aquí ¿quién más hay? con esa madre ya hemos hablado con Miranda con la doctora comando comando he disfrutado compartido con ella pero espero que no sea tan profesional con ella con ella es agradable ver que te dejara bueno prometo que compartiremos una botella cada año un poco más mira 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 vamos esto es lo interesante a ver un chispazo ahí un chispazo ahí con un chispazo con un chispazo con un chispazo con 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 ¿puedes entenderme? sí ¿puedes atacarme? no 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 ¿puedes decirme sobre el reaper ¿crees que nos conocimos? nos conocimos de ti ¿puedes decirme que he peleado mucho de gafas? nunca nos conocimos no no tú y yo pero yo conocí otras gafas somos todos gafas y no nos conocimos tú eres un chispazo comandante alianza humana hereticas killed por los colectores rediscovered en el viejo machine viejo machine ¿puedes decir el reaper? reaper reaper un chispazo que originó con los protheos nos llamamos esas entidades las viejas las máquinas senten atras se se ven son ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? si chatos construyó nuestro propio futuro. Los heretics preguntaron a las viejas máquinas de darles el futuro. Ellos no son más parte de nosotros. Estuvimos estudiando las viejas máquinas de las viejas máquinas para proteger nuestro futuro. ¿Están los reapers a threat de ti también? Sí. ¿Por qué atacarían otras máquinas? Somos diferentes de ellos, fuera de sus planos. ¿Qué futuro están construyendo los Geth? Nosotros. ¿Quién más va a ser afectado por lo que sea que estás haciendo? Si se involucran a ellos mismos, lo harán. ¿Entonces no están viviendo con los reapers? Nos oprimimos a los heretics. Nos oprimimos a las viejas máquinas. El Comandador del Comandador oprimió a las viejas máquinas. El Comandador del Comandador oprimió a los heretics. El Comandador oprimió a los objetivos mutuos. ¿Estás pidiendo que nos acompañe? Sí. Entonces, ¿qué debería llamarte? Geth. Me refiero a ti específicamente. Nosotros somos Geth. ¿Qué es el individuo enfrente de mí, Carl? No hay un individuo. Nos somos Geth. Hay actualmente 1,183 programas activas dentro de esta plataforma. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. No hay un individuo. Eso parece apropiante. Legión. La Biblia cristiana. La Biblia de Marcos 5. Verso 9. Nos acercamos que esto es una metafora apropiante. Somos Legión, un terminal del Gath. Nos integraremos en Normandy. Nos anticipamos el intercambio de Gath. Vale. Pues tenemos sorprendentemente un que tener equipo. Pero se supone que los otros son, digamos... Están poseídos por los Segadores. Shepard Commander. Hemos completado nuestro análisis del Datacore de Reapers. ¿Tienes algo útil? Nos hemos enviado a la antigua máquina para preservar el futuro de Gath. Estamos preparados para revelar cómo. Los Heretics han desarrollado una herramienta para usar contra Gath. ¿Tienes llamarlo un virus? El virus. Está instalado en un Datacore de Sovereign. Durante tiempo, el virus nos cambiará. Nos aseguramos que la prescripción de la antigua máquinas es correcta. Entonces, ¿por qué necesitabas ir a los Reapers? Los Heretics están instalados el código en un dispositivo de guardia de Sovereign. Para lograr destruir el virus, necesitamos entender el código y las estructuras de datos. Y las estructuras de guardia. Entonces, el virus le daría a todos los Heretics la lógica de Heretics. Y todos los Heretics entonces irían a la guerra con la Organización. Sí. El equivalente de su sistema nervoso. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está esta cosa? La Estación de Heretics, en el final del Terminus. Vamos a proporcionar coordenadas. Los sistemas de estación normales son necesarios para abordar seguridad segura. No les dejo que los heredores, especialmente no los heredores. Tienes mi palabra sobre eso. Vamos a empezar las preparaciones. Ve a la Estación de los Heretics. Ve a la Estación de los Herejes. Ve a la Estación de los Herejes. Ve a la Estación de los Herejes. Vale. Pues nada. Despertamos al GED y tenemos un nuevo miembro de la tripulación. de verdad, del equipo. Bueno, pues nada. Ahora hay que ir a ahí donde... no sé si esto será la misión de lealtad de este miembro del equipo, no lo sé porque... no sé si hay que hacer algo más o... A ver, vamos a repasar. Legión, una casa dividida. Pues sí, es la... vea el cúmulo del acuprimiento fénix y aborda la estación de los herejes en la estación de las tormentas. Es la misión de lealtad. Sí, ese es. A ver. Encantada de conocerte. De almirante Darrox en Darroxen Bas Moré. Shepard Bas Normandía. He estado indagando en la Alarei. Quería que supieras que he descubierto algunas cosas sobre los experimentos que Rialzora estaba llevando a cabo. Si los hubieras compartido conmigo, no me habría disfrutado de los beneficios. Pero no será así. Cuando termine mis propios experimentos, tú y los tuyos, veis desde la distancia como los cuarianos se disponen a obtener no solo un mundo de origen, sino también el mayor ejército de sintéticos de la galaxia. La muerte de Rialzora no habrá sido en vano. Terminaron lo que empezó. Cordialmente, almirante Darroxen Bas Moré. Vale, vamos a ir a hacer la misión de legión. Nuevo miembro del equipo. Que supongo el depósito... ¿Cómo tenemos el depósito? Ah, estamos a tope. A ver... ¿Dónde está? Ayuda a legión aquí. Vamos allá. Vamos a ayudar a legión. A este misterioso GED que se nos ha unido. Y es... Ah, ya. Ah, vale. Tenemos que viajar a otro sistema. Desde aquí. Ponemos el turbo al cacharro. Y vamos allá. Estación hereje. Allá vamos. Esta estación espacial, que en otro tiempo fue llamada Aratar por los cuarianos, fue privada de toda su tecnología útil cuando la flota nómada huyó abandonando el velo de Perseo hace 300 años. Ahora queda poco más que una gran estructura de metal frío flotando en el vacío y ha sido eliminada de las cartas estelares en 2050 EC. Las exploraciones indican que la estación ha sido reconstruida y mejorada en un extraordinario esfuerzo que debe de haberse prolongado durante al menos 10 años, por lo que pudo haber algunos GED fuera del velo antes de su infame ataque a Eden Prime. Como apenas necesita una fuente de combustible, es posible que lleve oculta mucho más tiempo sin atraer la atención de los mundos estériles que rodean Tasra o los ingenuos Elkor del sistema de Salayel. La estación hereje, tal como la llama Legión, alberga un número de datos GED capaz de emitir a grandes distancias gracias a la proyección de rayos densos. La estación almacena aproximadamente 6,6 millones de copias de programas GED, la mayoría de las cuales se encuentran sin cuerpo en servidores y solo son descargadas en plataformas móviles cuando son necesarias. La población de plataformas móviles es de aproximadamente 2,4 millones. Longitud total 20,5 km, altura total 11,3 km, altura total 11,3 km, grosor del blindaje exterior 8 metros, peso bruto 1,55 millones de toneladas métricas, población 6,6 millones de copias y 2,4 millones de plataformas de las cuales 1 millón están almacenadas. Pues vamos allá, a la estación hereje. Aquí supongo que habrá un montón de GED, de herejes, como los llama Legión. Ahora resulta que habrá GED buenos, no lo sabíamos. Bueno, pues aquí, aparte que tenemos aquí a Legión, vamos a coger a Grund, claro que sí. Y ahora a ver si Grund tiene tres puntitos, mejoramos ahí. Legión tiene 23, toma castaña. Y nosotros cero porque mejoré descarga de conmoción y que lo tenga ahí a tope. O sea que, vale. Vamos allá. Pedazo de estación. No, 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 no. Sabes que es solo nuestras emisiones que están escondidas, ¿verdad? Podrán mirar una ventana y vernos venir. Las ventanas son las ventanas estructurales. GED, no las usen. Aproach el hall de estos coerimientos. Acceso logrado. Podemos seguir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡Rocha el joker! ¡No! Esos, en el joker, joker, joker! ¡No! 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 Los sensores han sido reducidos. Hemos infiltrado el náutro de la náutra y llenado el náutro de datos con bits random. Y eso nos ayuda como? Los heretics deben grabar este náutro de datos de la náutra. Ellos se han despejado en los náutros locales, trabajando en paralelo. Ningún alón que nos triggera no irá más allá de la sala que estamos en. Solo accediendo al centro de la base, podrá triggerar un alerta de alerta de la estación. Tenemos un trabajo que hacer. Vamos a hacerlo. Uy, pues eso es lo más interesante todavía. Vale. Sí, sí, no. Ahora no. Cuidado para allá. Si es cosa de ellos también. Y además que son máquinas que se programan. Da igual que los programas con esto que con lo otro. No sé si tocaré eso verde. Me imagino que se despertarán o no sé. Está bien, está bien ahí. Vale. Esto ya lo sabía yo. Vamos a probar la descarga esta. Cierto, se me ponen delante, tío. Pero tío. Hostia, que lo tengo aquí. Alucinante. Se me había puesto al lado. Hola, ¿por qué no se abre? Esto. Ah, vale. Hay que petar eso. De lo que no se abre. No. No. La diferencia entre GAT es la perspectiva. 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 Laencias entre GAT es la perspectiva. La diferencia entre GAT es la perspectiva. La 1968ñas entre GAT es la perspectiva. ¡Suscríbete al canal! Y esto... Vale. Hay una puerta... es que no hay nada más. Vale. No hay más... Es una nave... Aquí hay nave... Ahí está esto donde lleva. ¿Dónde está... Terminales? ¿Para aquí? Cuidado una leche. Cuidado una leche. ¿De dónde ha salido? No sé... Ha salido ese por detrás, tío. Que claro... Si empiezan a salir por todos los lados ya... Apagado a Borús. Lo que yo no sé es que en leches habrá pisado... Pues bueno... La idea es pisarlo antes... Para que salgan. Yo creo que es lo mejor. De todas maneras van a salir igual... Así que... ¿Salen? Pues salen a repartir. Repartir ploma aquí para todos... Ya está. ¡Uy bueno! Esto ya lo hemos hecho antes. Repite. Há situado ahora con la compañía. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Aquí va! ¡Nos vamos! ¡Estará esta si! Y ahora voy a hacer eso, voy a que se activar la alarma esa o lo que sea eso y que salgan antes y ya está. Porque si no luego te rodean ahí tío y te hacen un desgraciado enseguida tío. Podría haber guardado un poco más adelante. Aquí no se puede ir. Estamos aquí arriba. Lo activamos y a ver dónde nos sale aquí la gente. Bueno, ya no nos sale nadie tío, ¿esto qué es? ¿Por qué ha hecho un dedo es esto? Mira, mira, mira... Mira, mira, mira. ¿Dónde están? No puede ser. ¡Hostia! Estaba recargando esto. No lo puedo usar. Uff, algunas son invisibles y te rodean. ¿Qué es eso? Al menos... Vale. Ah, es que había otro aquí, claro. Este es que no lo había visto antes. El centro neurálgico este. El cargador de baterías este. ¿Qué son estos? Procesores. Cada uno contiene miles de Gath. ¿Pueden vernos? No están más conscientes de nosotros que vosotros mismos en tu sangre. No están bien. Aquí hay torreta. Aquí creo que hay otra. Genial. Y ahora... No. 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 Lo hemos mejorado y ahora pego unos petardazos brutales eso. Hay que ser subiendo ahí. No, 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 no. Vamos. Bien. No te quedas más inmunición. Cuidado, eh. Eh, escóndete. Pero tío, ¿por qué se ha levantado? Si no había apretado el botón, tío. No sé por qué leches se ha levantado ahora. Si no había apretado ningún botón, tío. Ay, de verdad. Voy a usar un poco la... Aunque es un poco más lenta. Pero la... Bueno. Las primeras las dejaremos. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Acknowledged. Bye. Alert. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Feel the blood rage. Edit. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. No hay. No hay. Todavía no puedo usar. Pero no vengáis para acá, leñe, pero me sea posible Bueno, pues nada, no quiere morirse Misión Vean Ok ¿Vale? ¿Vale? ¿Los reprogramamos, no? Yo creo que sí. A ver... Si se están rechazados, tus personas van a aceptar de nuevo. ¿Los van a volver? Ellos van a concluir con nuestros juicios en la tarde. Nos van a integrar sus experiencias. Todos van a ser más fuerte. Llegamos a ellos. Cuando tengamos control de la Cora, liberamos el virus. Añadido. Liberamos el virus. Nota que acceso de acceso a la transmisión de hi-gay. ¿Qué significa eso? El virus será enviado a heretics en los sistemas de estrella. Esta estación va a transmitir un puerto eléctromagnético a través de los canales de FGL. ¿Cómo poderoso? Llegamos el exceso de 1.21 petawatts. Añadido. El flujo será peligroso para no guardar las formas orgánicas. Añadido. El interior de esta estación no está guardado. Quiero que te hubiera dicho eso antes. Volviendo al ship. Double time, gente. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Añadido. Pues metelo a mi. Inición. calcium. ¡Mierda! Ostia. Qué animalotes. ¡Zero! ¡Zero! No. 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 Espérate y verás tú. A ver, un momento por favor. Verás. ¿Pero quieres caer ya? Joder, me ha costado mucho. El típico ataco ese. Ya va, llegamos tarde. Vale. Girémonos de aquí. Vale, misión completada. Resumen de la misión. La reprogramación de los herejes Geth era notablemente más poderosa a la facción Geth. En caso de tener conocimiento de los segadores podrían ser aliados, pero la cooperación a largo plazo sigue siendo improbable. Independientemente de ello, la información recuperada de la estación Geth ha aportado datos valiosos sobre los procesos sociales y tecnológicos de la IA. Tarda ayuda de Shepard en lo relativo a los herejes Geth. Legión debería comprometerse con la misión. Perfecto. Poder de legión. Mejora de escudo Geth. Tecnología de escudo con partida Geth para desviar el daño de los ataques. Guay. Nuevo traje para legión. Potencia de escudo. Créditos. Paladio. Y cerramos el informe. Genial. Una casa dividida. Ese lo grito ahí. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Ahora supongo que ya podremos ir a hacer la misión principal, a seguir con la misión principal. A ver si tenemos reunión o qué. A ver qué pasa, Tali y este. Ok. Shepard, estoy feliz que estás aquí. Estaba llamando a la legión a escudir mi Omnitool. Estaba enviando datos sobre la flotilla de la Geth. Los creadores hicieron testes de armas en el hardware de Geth. Nosotros creíamos que es necesario para asegurar a nuestra gente de agresión posible. Nosotros ya hicimos que la Geth sea más fuerte, en reescribiendo a los que aportan a los Reapers. No voy a dejar la legión en peligro de la flota por darles más información. El creador dice que Zora acta de loyaltad a su gente. Ella era capaz de ser exiled para protegerlos. Nosotros también debemos proteger a nuestra gente de la peligro de la flota. No puedes dejar esto suceder, Shepard. Te confundí y trabajé con la Geth en el equipo, pero esto es demasiado. Tali, tu padre estaba haciendo experimentos brutales. Si los sujetos hubieran sido humanos, yo no diría que la Alianza sobre esto. Sé, pero si los Geth se descubran... Estaban atacando. Lo que causaría una guerra que dejaría que los Geth y los Quariones vulnerables si los Reapers aparecen. ¿Es lo que quieres, legión? Nos creíamos que es necesario que se reconecte la información. Próximo o tarde, ambos van a parar de luchar esta guerra, o todos acabaremos pagando por ello. Para facilitar la cohesión unica, no transmitiremos datos sobre los planetas Creator. Gracias, legión. Entiendo tu intención. ¿Qué si te diera datos no clasificados para enviar? Seríamos agradecidos. Y bueno, todavía sé quién espera. Supongo que cuando suba arriba a la cubierta ya se desbloqueará, me imagino, porque esto ya está. Ya lo tenemos todo hecho. Todas las misiones de compañeros ya lo tenemos todo hecho. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo aquí con el Geth este, con Legión, que tenemos nuevos miembros del equipo. Y nada, lo dicho, darle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de más efectos. Chao, chao. Chao, chao.